El gremio de los restaurantes está cumpliendo ya tres meses desde el cierre por orden de la autoridad. El 31 de julio se nos vienen las patentes comerciales. Consideramos que es de justicia que se nos exima del pago de patentes comerciales, patentes de alcoholes, derechos de publicidad, mesas y terrazas en la vida pública. Hoy día nos vemos enfrentados a la situación de que los pocos recursos que hemos obtenido a través del decreto FOGAPE o otras opciones que ha dado el Estado sirven al final para también pagar impuestos que van a la caja del Estado. O sea, sacamos plata de un bolsillo para entrar al otro bolsillo del Estado. Y lo que necesitamos hoy día es liquidez para poder implementar los protocolos de apertura cuando esto sea posible. Necesitamos liquidez y caja para poder echar a andar nuestros negocios de manera a poder volver a retomar al personal que tenemos hoy día acogido a la Ley de Protección del Empleo. Bueno, entendemos que la potestad de eximirnos del pago de patentes no depende de los municipios, ya que esto es parte de la Ley de Rentas Municipales, requiere de una modificación legal. Y por esta razón hacemos el llamado al Gobierno y también a los parlamentarios que nos patrocinen esta idea, porque la encontramos de justicia, el hecho de que no podamos abrir y nos obliguen a pagar una patente comercial en estos momentos, además, en que el gremio está totalmente complicado para poder seguir cumpliendo con sus compromisos. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.